Presidente de China aterrizó a Petro sobre el metro de Bogotá. Gustavo Petro viajará el próximo 25 de octubre a Pekín, China, para reunirse con el presidente de ese país, Xi Jinping. Hace pocos días, Presidencia de la República confirmó el viaje del presidente Gustavo Petro el próximo 25 de octubre a Pekín, China, para reunirse con Xi Jinping. Según fuentes del alto gobierno, el mandatario viajará desde el 23 de octubre con destino al gigante asiático y hasta el 27 del mismo mes, apenas dos días antes de las elecciones regionales, cuando se espera este regreso al país. Aunque el presidente Petro ha asegurado que su viaje a China tiene entre sus objetivos buscar apoyo central en el desarrollo del metro de Bogotá, que es construido por el consorcio chino, Xi Jinping le habría dado un claro mensaje al presidente de Colombia. Según un informe en el país de España, hace algunas semanas el gobierno de China le preguntó a Colombia qué temas quería tratar en la reunión entre Petro y Xi Jinping, y allí se informó que el punto principal era la posibilidad de que la primera línea al metro de Bogotá fuera subterránea y no elevado como se tiene presupuestado. El pedido de Colombia es porque la obra está a cargo del consorcio China Hamburg Engineering Company y Xi'an Rail Transit Group. A pesar de esto, el gobierno de China fue claro y le aclaró al de Colombia que el tema del metro no se trataba de un asunto de estado, sino de un acuerdo entre un gobierno local y unas empresas chinas, según fuentes del país. Pese a la respuesta inicial de China, según el país, la Cancillería de Colombia insistió en que se tratara el tema del metro, pero nuevamente le respondieron que no. Aunque ya es claro que China no quiere hablar del tema del metro de Bogotá, Gustavo Petro ha dicho públicamente que sí tocará este tema con su homólogo chino. Veremos qué dice el jefe de estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico, dijo el mandatario la semana pasada. El metro de Bogotá ha generado varias polémicas entre Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dado que ya se tiene aprobada y desarrollada en un 25% la construcción de una línea elevada. Pero Petro insiste en que en al menos un tramo debe ir bajo tierra. Petro insiste en que en al menos un tramo debe ir bajo tierra.